Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo a otra vez su amigo Manzano Manzanoso. Estamos aquí en otro Open Box. Ahora tenemos el cuarto avión de la línea de combate de Salvat. Tenemos este avión alemán de la Fuerza Aérea, el F-4F, que es Phantom. Vamos a ver, ya lo acabamos de cortar para más rápido. Vamos a sacarlo. Esta vez no me costó tanto trabajo encontrar un fascículo que estuviera en buenas condiciones. Van a verlo, aquí viene con su empaque. Debe de venir sellado con su plástico, su base. Y aquí abajo está la tablita que se saca. Vamos a sacarla para ver cómo está el avión. Está muy bonito, la verdad. Yo cuando lo vi en las fotos para los próximos fascículos que iban a salir, la verdad es que no me gustó casi cómo se veía. No me agradó mucho. De hecho, no lo quería comprar, pero bueno, ya ahorita viéndolo en el puesto. Ah, es que trae pegado aquí una cinta. Ya viéndolo en el puesto, la verdad es que sí está bastante bien. Bien, vamos a poner esto aquí. Vamos a abrirlo. Aquí tenemos al lado nuestros otros aviones. Hay que tener nada más cuidado. Lo chequé bien para que no tuviera defectos o errores. Vamos a destafarlo. Ok, le quitamos su tapa. Vamos a observarlo. Si se dan cuenta, yo lo chequé bien. El único detalle que encontré en este es que traía una rayita aquí de color de la pintura. Y aquí en la puntita tiene como una pequeña rebabita. Pero fuera de eso, por lo que yo vi por encima, lo vi bastante bien. No le veo detalles ni defectos. De hecho, el señor del puesto de periódicos me comentó que ya a Salvates le pasaron los reportes de que había defectos. Y entonces ya los iban a checar para corregir. Vamos a sacarlo. Bueno, primero que nada vamos a verlo por aquí arriba. Voy a acercarlo a la cámara para que lo puedan ver con el zoom. Dejen que enfoque bien. Ya se ve. Si se dan cuenta, viene del lado bastante bien. No le veo ningún defecto. Es muy ligero este avión. Miren, viene con sus insignias. Trae esta cosita aquí que es como una antena. Fíjense que lo siento muy ligero a comparación incluso casi del F-35. Miren, trae su bandera. Trae unas pequeñas letras aquí. Trae aquí esta parte. Desconozco para qué es esto, pero trae esto. Vamos a verlo. Vamos a girarlo por arriba para que lo veamos con calma. Vamos a enfocar la cámara. Vamos a ver cuánto más se puede acercar para que se pueda ver bien y sin que se desenfoque. Ahí se ve. Ahí está. Vamos a moverlo hacia acá. Despacio. Por arriba para que vean cómo se ve. Vamos a girarlo ahora para acá. Vamos a checar. Ok, ya vamos a verlo de atrás. Las alas de atrás se ve bastante bien. Las alas ya ven que están un poco curveadas. De la parte de atrás vamos a ponerlo para que vean las turbinas. Se ve bastante bien. Lo giramos. Ok. Ya lo están observando bien. El detalle, las insignias, está bien pintado. Las líneas no le ven ningún defecto hasta ahora. De aquí de frente lo voy a acercar para que lo vean de este lado. Ok, ya se ve. Perfecto. Ok, ese es el detalle nada más que les digo que traigo esta pequeña como rebabita. Con una lija se la podríamos quitar pero tendríamos que retocar con negro. Vamos a ver esto. Esto piensa que se movía pero no. De aquí abajo ya vimos. Esto no se mueve. Está bastante liso de abajo. Déjenme enfocar la cámara. Yo pensé que iba a traer más detallitos pero no. Sí lo veo un poco simple de abajo la verdad. A ver, observen. Ya les trae los detalles. Voy a acercarlo un poco más de aquí para que lo puedan ver. Fíjense que me extraña ya que los alemanes siempre se han distinguido por crear armamento sofisticado y con unos diseños increíbles. Ya ven todos los tanques alemanes de la segunda guerra. No había uno que se viera simple y común. Todos tenían su toque. Aquí trae si se dan cuenta su insignia. Ya vimos un pequeño detalle. Una pequeña rayita blanca ahí en lo negro. Trae su contenedor de gasolina. Me dijeron, gracias a la persona que me comentó que esos eran contenedores de gasolina en el canal. Trae esto que me imagino que es donde soportan los misiles. Nada más que este yo pensé que iba a traer más misiles abajo o algo pero no. Aquí trae los orificios para la base. ¿Ya se dieron cuenta? Pues está bien el avión. Lo veo sencillo la verdad. Sí lo veo sencillo. No lo veo así muy... Ah, miren, trae esto acá atrás. Creo que es movible. A ver, déjenme checarlo si se puede mover. Pensé que se podía mover. Miren, dénse cuenta esto que trae de aquí. Parece que se pudiera mover pero no, no hay que mover. Miren. No, viene pegado pero parece que se pudiera mover pero no. Bueno, este es el avión. La verdad, pues le pondría de calificación un 80%. Si tuviera más misiles abajo estaría genial. Vamos a ver la base, qué tal salió. La chequé también por encimita porque ya ven que luego de repente están medio derechuecas. De aquí la veo bien. Vienen los nombres, todo bien, sin problemas. Vamos a sacar la base de aquí arriba. Alterado, despacio. Porque luego, por querer verlo, nos desesperamos. Ok. Vamos a ver. Este lo vamos a poner. Esto va hacia adelante. Vamos a colocarlo aquí para ponerlo en su base. Vamos a ver la base. La base está más o menos. Este está, siempre está rígido este para que se pueda colocar el avión. Ok. Pues ya lo vieron el avión. Vamos a colocarlo. Este es más fácil. Este sí no tiene tantos estorbos abajo. Vamos a intentar ponerlo. Porque ya ven que a veces vienen las estas como un poquito más seriadas para que cuando lo metas se atore mejor. Vamos a ponerlo de este lado, despacio. Ahí está ya. Y entró. Y este se apretó bien. Y este, la verdad, como no pesa casi el avión, se puede colocar sin problemas. Vamos a enfocar. Ok. Aquí este está bastante bien. Miren, lo podemos poner hacia arriba, hacia abajo, sin problemas. Hay que tener mucho cuidado con este y con el Su-27 porque ya ven que tiene las puntitas de piquito. Entonces hace un golpecito y dice, adiós puntita. Se debe bastante bien. Yo les recomiendo, pues sí les recomendaría que lo compraran, la verdad. Este está muy sencillo, muy simple, pero sí está bien, la verdad. Está bien el avión. Aquí lo tenemos. Bastante bien. Ahora vamos a ver, vamos a pasarlo aquí junto con sus demás hermanos. Vamos a quitar esto nada más. Ya tenemos, este sería el cuarto de la colección. Desconozco ya cuál sea el próximo que viene. Vamos a colocarlo aquí tantito. Desconozco cuál sea el número cuatro. Todavía no voy, no he visto. Pero vamos a ver ahora la revista. Vamos a quitar esto, un momento. Y vamos a ver la revista, qué es lo que contiene. Vamos a pasarlo con sus hermanos que están aquí al lado, todos nosotros. Ya tenemos cuatro. Aquí está la revista. Ay Dios, ya se anda cayendo esto, perdón. Vamos a mover para adelante un poquito. Ahí está. Vamos a checar una ojeada breve a la revista lo que trae. Ok, trae la historia, características. Este parece que es una versión japonesa. Ajá, este es como japonesa. Vamos a ver qué otra cosa trae. Ay Dios, se pega. Bueno, a veces eso pasa en las... Ah, miren, trae un pequeño... Es en la revista, trae un pequeño corte de hoja mal hecho. Esto, le sobró. Yo creo que de otro tiraje no se cortó bien. Pero bueno, ya. Ya quedó. Es el primer error que vemos después del de la puntita. Aquí tenemos el avión también. Ok. Tenemos... Observen qué es lo que trae. Historia, ya saben. Datos. Los misiles... Aquí está abajo, miren, los misiles que hacían falta. Que le pusieran. Estuviera padre que le hubieran puesto más misiles abajo, la verdad. Aquí vienen... Todos traen una imagen grande siempre del avión. Por sus características. Sí hubiera estado bien, la verdad. La verdad, eso sí. Creo que les faltó a salvar. Que le pusieran más detalles a los misiles. Que le pusieran más misiles abajo. Ok. Vamos a moverlo. Ok. Aquí traemos el McDonald's Douglas. Douglas, perdón. Armamento. Usuarios del F. Qué países lo tienen. Vamos a ver la última hoja que trae información. Creo que también viene un poco pegada. Ahora sí como que tuvieron errorcillos. No, está bien. Y el... I'm 54 Poenix. Información. Datos específicos como con un tipo... Este... Guía. Radar. Distancias. Todo. Imágenes de impactos. Está bastante bien. Pues bueno, amigos. Eso es todo. La verdad, está bastante bien este avioncito. Está práctico. No pesa. Y por su peso es más fácil de mover. Yo sí recomiendo que lo compren. Ya depende de ustedes si son... Si ya han tenido toda la colección. O solo algunos los que les gustan. Pues bueno, nos vemos dentro de 14 días con otro video nuevo para sacar el próximo open box del próximo avión que viene. Nos vemos, amigos. Recuerden, antes de irse, pasar a mi canal de YouTube, de Face, Twitter y Tumble e Instagram a suscribirse. Estoy como Manzano Manzanoso. Denle like y compartan con sus compañeros. Nos vemos, hasta la próxima.